Porque os voy a cantar con todo mi corazón como yo siento el canto flamenco de la canción. ¡Ole! ¡Lo que toca un flamenco y bonito! ¡Casa! ¡Ole! ¡Casa! ¡Ole! ¡Casa! ¡Lo he visto en los arenales! ¡Yo lo he visto, primito mío, en los arenales! ¡Ay, la huella de un pie chiquito ahí! ¡Ay, la huella de un pie chiquito! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!